Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Miércoles de la quinta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él Si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderamente discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado Y el esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo sí se queda para siempre Si el hijo les da la libertad serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme Porque no aceptan mis palabras, yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que Dios Jesús les dijo, entonces Si Dios fuera su padre Me amarían a mí, porque yo salí de Dios Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta, sino enviado por él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús invita a los que creen en Él A mantenerse fiel a su palabra Por eso Jesús les declara que no pueden ser sus discípulos Sino a condición de adherirse a su palabra Con fe absoluta Si se mantienen fieles a mi palabra, dice Serán verdaderamente discípulos míos Es decir, la palabra de Jesús es la señal única y definitiva Así conocerán la verdad Y la verdad los hará libres El deseo de verdad o de conocimiento Constituye una necesidad del hombre Para San Juan la verdad aparece vinculada total O absolutamente a la persona de Jesús Jesús no es sólo el maestro de unos principios verdaderos Ni sólo el portador de una verdad De revelación que puede exponerse como una doctrina independiente de su persona Sino que Él personalmente es el camino a la verdad y la vida Y esta verdad, la revelación de Jesús Hará libres a los creyentes Que aceptan y experimentan esta verdad Jesús nos viene a liberar íntegramente Frente a las potencias de la muerte Del pecado y de las tinieblas Esta es la libertad radical otorgada al hombre por la fe en Jesús En el fondo se identifican experiencias de salvación y experiencia de libertad Por eso la libertad no es un estado adquirido de forma definitiva Sino en un tránsito constante de la esclavitud a la libertad Que sólo es posible a través de Jesús Hay gente que vive atada a algún vicio o alguna pasión que le lleva frecuentemente al pecado Y que no se ve liberado hasta que se han rendido al poder liberador de Dios Es necesario reconocer nuestra incapacidad de vencer al pecado Y gritarle con todas nuestras fuerzas Jesús fue libre ante su familia Ante sus mismos discípulos Ante las autoridades Ante los que entendían mal el mesianismo Y le querían hacer rey Fue libre para anunciar y denunciar Siguió su camino de fidelidad Con alegría y con libertad interior Celebra la Pascua y volver a adquirir la libertad por el Señor resucitado Quiere ser para nosotros un crecimiento de libertad interior En medio del mundo que nos ofrece muchos contravalores Que nos llevan a la esclavitud Se nos invita a ser libres Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones